Que romperas aquí sus compas los 420, algo de nuestra autoría Golpes de la vida y le va al compaoco y dice Mi mundo da muchas vueltas, no siempre ha sido mi meta Con esfuerzo y con trabajo, gracias a mí o nada Me he faltado Los ángeles yo llegué, centro le batallé A mi madre le agradezco, las enseñanzas que parto del viejo Y en casinos llenos, centro de prestigio Lo mira pisar seguido, forjándose un cigarrito Con el dinero se hizo para gastarlo He aprendido a generarlo, pues ese ha sido mi estilo Mis hijos son mi autoestima, por ellos yo daría mi vida Mi esposa lo que más adoro, es mi encanto y mi mayor tesoro Paso, paso va escalando, si tropezo me levanto Son los golpes de la vida, carnal mío espero su salida Lavadita y un whisky, todo el más caro Que esta noche va pa' largo y quiero amanecer tomando Me despido mis amigos, los estimo A mí me podan el ojo y soy del mérito distrito Adelante, carnal mío espero su salida